Sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra está Los amigos tuvieron un estado, hoy de farra se van Dime si hay alguien más Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Qué calor, qué ca En la discoteca, qué calor Llega para la muñeca, por favor Que ca En la discoteca, qué calor Llega para la muñeca, por favor ¿A quién le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora, ganas de ti, te dan ganas de mí Tip out of me Llega, Llega Baila, mami, baila Baila Si yo lo permite Si yo lo permite Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Mami, ¿qué tú quieres? Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Aquí llegó tu figura Yo quiero perrearte Y perrearte Y perrearte Yo quiero perrearte Y fumar Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Y yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó Eso no pasó Más chica, más chica, más chica Yo he estado en la disco perreando Oh, oh Yo he estado en la disco perreando Eh, eh, eh El código con el perreo sólido Esta te la dedico pa' que se te elestre Acércate al perímetro y rompe los termómetros Si tú abres la vía te voy a pequer el tre Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Cristina, 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 Cristina Let's go, let's go Arubo con Sobo, negro One love